Bueno, vamos con Marifer Centeno. Oye, Marifer Centeno acaba de... Bueno, Marta Figueroa. Primero ya ves que Marifer subió un video que tú contaste, donde dijo que estaba, que tiene ataques de epilepsia, ¿no? Sí. ¿Qué más dijo? Que tenía Asperger. Un poco de Asperger, como cierto grado de Asperger. La epilepsia como que ya fue, como que ya está controlada, pero sigue teniendo problemas de salud. Marta Figueroa, que es su compañera en el programa hoy, acaba de contar que recientemente llegó, que ella siempre llega tarde. Sí. Marifer. Siempre. O al límite. O sea, ya nada. Con permiso, con permiso, voy llegando, voy llegando. Ajá. Y entonces lo volvió a hacer, pero esta vez, y si ya no alcanzaban ni para ponerle el micrófono. O sea, ya no había tiempo. Entonces le dijeron, no vas a entrar. Pues le afectó tanto que se desmayó. Ah, ok. La ansiedad. Ajá. Se desmaya. Pero Marta Figueroa, que es como cuenta las cosas, dice, lo peor es que nadie la auxilió. Porque ese día iba Paulina Rubio al foro. ¿Y tú por qué no la auxiliaste, Marta? Que, que era, que iba, andaba el capitán este, el... América. El capitán Alvores, ¿no? Y que decía, tráiganle algo, agua, algo, pobre mujer, levántenla de ahí, levántenla. Y nadie, porque todo el mundo estaba pendiente de que ya iba a llegar Paulina Rubio. Y tampoco es, nomás dirigiendo la obra, tráiganle, pero en lugar de ir a levantarla. Oye, les valió el desmayo. Que casi prácticamente le pasaban por encima así de, espérate, manita, con permiso. Espérate, viene Paulina. Ajá. Ay, qué feo. Qué feo los del programa hoy, ¿no? Pues sí, quedes considerados con mi pobre Marifer. Pues sí. Todavía hay que bailes, lee la suerte y todo. Bueno, no la suerte, la firma. Te lee la firma y te dice cómo te va a ir, algo así, ¿no? La personalidad. Ah, la personalidad, ok. Ya, tú firmas en un papel y ella te dice... Exactamente. Regrésate a la primaria. No sabes escribir. Listo, muchas gracias. 797 likes que queremos llegar a mil, pero no. Venga, ayúdenos. Oye, y también tenemos encuesta, mira. A ver, dale. Hay que motivar para que voten por la encuesta. 2,141 votos. ¿Crees que Pedrito Sola hizo mal en revelar secretos de Pepillo Origel? Veintiuno por... Ochenta por ciento dice que sí, que sí se hizo mal. Y el veinte por ciento dice que no, que está bien, que nos siga nutriendo. De las intimidades de Origel. Eso. Oye, bueno, ahora vamos con Thalía, que parece que en las redes sociales no le perdonaron su nueva versión de Pachuk. No sé cómo te atreves a hostil. Eso. Que es de la maldita vecindad, ¿no? Sí, de la maldita. Clásico del rock en español, ¿no? Y lo hemos platicado. Thalía acaba de sacar un disco en homenaje a las canciones en español del género de rock. Y la verdad, ya lo habíamos dicho, sí es un género que no le va tan bien, que no le embona tan bien a la voz. Y por lo tanto, pues, el público parece que sí la está rechazando. Porque además, ella está... ¿Sabes qué pasa? Que se ve como disfrazada. Siento que el problema de este disco es que se ve muy fabricado. Y entonces, hasta se pone el traje de Pachuco para hacer el video. O sea, hay mucha producción. Y yo, por lo que ahora entiendo, y hace tiempo estaba escuchando, la industria musical en este momento no necesita tanta producción. Con cosas mucho más orgánicas. De hecho, ella es la iniciadora de lo orgánico cuando hizo el primera fila. Que ni siquiera estaba tan maquillada ni peinada, ¿no? Estaba como... Todo estaba estratégicamente hecho para que pareciera que estaba hecho a la ventón, pero no. Claro. Como lo que acaba de hacer Lady Gaga en los Óscares. Que parecía que estaba hecho a la ventón, pero también estaba planeado. Cuando se quita el maquillaje. Que no estaba maquillada y no estaba... Parecía que había ido en pijama, ¿no? Sí, porque había llegado como reina, había ido en maquillada y todo. Sí, entonces, así Thalía... Pero Thalía fue de las iniciadoras. Sí, también muy fabricado el disco Primera Fila. Pero digamos que eso se lo compramos. O sea, dijimos... ¡Órale, va! Y ese recital o video o concierto o lo que sea. Y estaba viendo el otro día alguien que hablaba de marcas personales y decía que Thalía, Paulina, sí tienen una crisis fuerte a nivel de impacto porque como que su personalidad hoy no nos hace mucho sentido. Y tiene que ver con que no planearon... Esto es lo que entiendo yo. Que iban a ser a los 50. Sí, no planearon el futuro. O sea, estaban tan enfocadas en que voy a ser joven, pero la juventud no es eterna. Y entonces, desafortunadamente, hoy no conectan con los jóvenes, ¿no? Porque hoy los jóvenes conectan con otras cantantes, pero tampoco conectan con los de su generación. Porque los de su generación no se andan disfrazando todos los días como ellas están disfrazadas. O sea, hablan como si fueran chavos, ¿no? O sea, las oyes hablar cuando entrevistan y Paulina parece que tiene 17, ¿no? No que es una mujer de 50 años, con fracasos de matrimonio, con todo lo que implica, ¿no? Y Thalía, aun cuando sí menciona a sus hijos y lo que quieras, tú la ves y también parece que vive en los 80s o en los 90s. Entonces, no hay una congruencia con lo físico y con la historia que conocemos porque ellas no son nuevas. Entonces, ellas tienen algo a su favor, pero no lo ven así. Su generación creció junto con ellas. O sea, su generación se sabe sus edades, sus amores, sus desamores, sus cosas, porque crecieron a la par, ¿no? Por eso es generación Timbiriche. Sí. Pero no se comportan así. Entonces, yo creo que por eso le critican tanto Pachuco, porque está fabricado y porque no va de acuerdo a... ¿Cómo ves? No, bueno, pues sí. Pues es que, por ejemplo, dices, lo de hoy es lo orgánico, como lo que hizo Shakira, ¿no? Ándale. Que con tres pesos se hizo un video y fue un boom a nivel mundial. Claro, tiene que ver también el tema que va dirigido a una infidelidad y todo esto. Y pues muchas mujeres se sintieron identificadas, pero pues es parte de lo mismo. Es parte de una mujer de su edad que está sufriendo una infidelidad. Claro, porque entonces las señoras de esa edad o menores o un poco mayores van a decir, claro, a mí me pasó lo que a ella le pasó. Es que, por ejemplo, vamos otra vez a Jenny Rivera, que la estuve oyendo y viendo el fin de semana. Era una mujer que sabía perfectamente su target. Las mujeres solteras, con hijos, luchonas, trabajadoras, con kilos de más, y por eso la amaban. Porque nadie les había cantado y nadie las había volteado a ver como Jenny. Decirles, ¡eh, ey, ey! Aquí estoy, me identifico con ustedes. Y tú puedes lucirte y puedes estar guapa y puedes empoderarte y puedes cantar lo que se te dé la gana, ¿no? Y también hay un lugar para esas mujeres, es lo que Jenny decía. Talía, pues, ¿a quién se dirige? Si se está dirigiendo a los pachucos o a quién. Ese es el problema del disco de Talía. ¿A dónde va el disco de Talía? ¿Para quién va? ¿Para quién está intentando conectarse? Igual Paulina Rubio. Lo están haciendo muy mal. La verdad. Lo están haciendo muy mal. Y, este... Y, por ejemplo, estaba escuchando a Edith Márquez. Que le preguntaba, ¿no? ¿Y qué onda con todos estos géneros? Y les dice, pues, es que yo no me voy a salir de mi género. Mi género es la balada y lo ranchero. Ahí estoy bien. Ahí estoy bien. Hay edades, hay estilos para todos. Y ahorita se dice que va a sacar un disco homenaje a Rocio Durcal. Bueno, ¿qué más, señora? Y tienen la misma edad. Y en el último concierto, se nota, porque en el último concierto que fuimos a las fiestas de octubre, donde yo la vi, pues cantaba varias de Rocio Durcal, como que ya traía la espinita, ¿no? Pero también, igual Alejandra Guzmán, también siento que tampoco tiene como un rumbo. Y, de hecho, por eso a Alejandra le costaba mucho trabajo apoyar a Frida. Porque era como... Era la competencia. Sí, era como de, yo tengo que seguir siendo la joven, ¿no? Por eso se ha hecho tantas cirugías. Y no para qué se las hace, ¿no? Se las hace porque quiere seguir joven. Y entonces ella decía, no le voy a abrir paso a mi hija, ¿no? Porque entonces quiere decir que yo voy a pasar a un segundo plano. Y lo cual, la mayoría, por ejemplo, de los hombres no tienen esa bronca, ¿no? Ni Lucero, por ejemplo. Lucero, ¿no? Lucero lo ha hecho. Que hasta le da... Está súper bien. Le da este espacio a su hija en sus conciertos. Marta Rengifo nos saluda precisamente desde Nueva York. Hola, me gusta escucharlos. Saludos y nos manda dos dolarotes. Se ven ridículas, dice Chabelita. Paulina es más natural, solo que es más sangrona, dice Susana. Lucero a mí me parece también de las más congruentes, como lo acabamos de decir. O sea, Lucero es congruente, ¿no? O sea, la vez en el escenario se viste como una señora de su edad. Se ve espectacular. O sea, no necesitan disfrazarse, ¿no? Lucero sale con su pantalón o su vestido y se ve increíblemente bella, ¿no? María José sí creció musicalmente con la edad, claro, Carlos. Pues sí, tienen que... Ahorita ya está cantando cosas que... Que si la loca, que si no... No, no. Esas rolas. No me gusta aquí abajo, no me gusta allá arriba. No me gusta allá arriba, ¿qué es eso? Pues es la nueva canción, no la soy... Bueno, ya no tan nueva, pero está muy padre. La cantaba, ¿quién la cantaba? María Edson. Ay, Jesús. Saludos desde Guatemala. Saludos, Clau. Saludos hasta Guatemala. Bueno. Oye, ahora vamos con el Coque Muñiz que estuvo con Jordi. Estuvo en la entrevista de Jordi, el Coque, y pues ahí narró cuando fue lo del himno nacional, que ahora ya es, bueno, pasa siempre cada fin de semana, ¿no? Pero en aquel momento fue histórico. Él fue el primero, el iniciador. Él fue el primero. El socio fundador del club de los que se equivocan cantando el himno nacional mexicano. Exactamente. Y, bueno, pues recibió en aquel momento el que considera el mejor consejo de su padre, Marco Antonio Muñiz. Dijo, como fue la ocasión en ese evento deportivo, tuvo que pagar una fuerte cifra de dinero como multa por su error. Ah, mira, desde aquella época se pagaron unas multotas. Ajá, la duda que teníamos en el otro programa. Y por lo que dices, es una multa grande, ¿eh? Dice, me tocó subir desde el asiento número 4 hasta la salida de Plaza de Toros y son 800 escalones. Me salté una frase. Ah, ok, como que llegó cansado al escenario. Por eso se le olvidó. Este, me salté una frase, pero la inconsciencia de tomar las cosas a la ligera como yo hacen daño. De acuerdo con el coque, él no se había dado cuenta lo que había hecho mal aquella noche hasta que comenzó a escuchar a las personas chiflarle y abucharlo. Pero para ese momento lo único que podía hacer era continuar con la entonación y al final, tanto como su padre, se fueron en silencio hasta llegar a su casa y reflexionar. No vas a contestar nada, no vas a hacer ni un comentario ni excusa. Te equivocaste y vas a ofrecer una disculpa y no vas a hablar con nadie, le dijo su papá. Y, pues, pagó, además, una multa de un millón de pesos. Y una disculpa, sí pido disculpas a todo el país. Sí. Ay, Dios. Y un millón de pesos. Oye, es mucho. Un millón de pesos de aquellos años. De aquellos años. Pues lo debió haber, es que eso lo debería pagar el boxeador que estaban invitándolo, ¿no? Por ejemplo, el Canelo, en aquellos tiempos José César Chávez. Pero les pagan un sueldo, ¿no? ¿Les pagan por ir a cantar? Sí. No creo que vayan gratis. No sé. Pues de ahí pagó la multa, pero no creo que haya cobrado un millón de pesos por ir a cantar ahí. Pues una multota, ¿eh? Sí. Es una gran multa. Que ahorita que hablábamos del pasado y de dinero, hay una publicación que pusieron en nuestro grupo en Facebook sobre los precios de los palenques en el dos mil. Fíjate, todavía en el dos mil siete, el boleto más caro en un palenque era de mil pesos mexicanos. Y ahora, yo creo que a veces no es ni siquiera el más barato en un palenque, los mil pesos, ¿no? Ahora ya son seis mil, cinco mil, cuatro mil, ¿no? ¿Cómo han cambiado las cosas? Y por ejemplo, Maribel Guardia cobraba como doscientos pesos. Maribel Guardia. Ajá. En primera fila. Y ahora Maribel ya ni buscó al palenque. Es que muchos de los que antes cantaban en palenques los dejaban cantar en palenques ya, ¿no? Sí. Pues dicen que Verónica Castro hizo gran parte de su fortuna cantando en palenques. En los palenques. Que la manager, que era esta Fanny Chatz, le dijo así de, mija, vengase a los palenques y ahí es donde vas a sacar lana. Y miran y cantaba. Y los llenaba. Y los llenaba. Y los llenaba porque tú querías ver a tu estrella de televisión, ¿no? Pero aparte, pues, la simpatía de Verónica Castro no la tenía ninguna. Y las canciones estaban bien chilas. Chiquilla, pero picosa. Macumba. Macumba. Ajá. Y bueno. ¿Cuál otra? ¿Cuál otra cantaba? Bueno, las de las novelas. Las novelas. Este pedacito es tuyo. Este pedacito es tuyo. Ay, mi pedacito es tuyo. Este pedacito es tuyo. Ajá. Rosa salvaje, soy yo. Sí. También se equivocó el chavo en la pelea del canelo. Oye, no. Bueno, ya sería escándalo, ¿no? Dice Mercedes. Ay, no. ¿A poco? No, pues no. Yo creo que sería. Se volvió a equivocar en la pelea del canelo. Pero no. Al parecer, no.